Bueno, yo creo que igual este cambio es como muy acorde con los tiempos actuales, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente lo que plantea es una, de alguna forma, ¿no? Una reformulación de este rol concorde con, por un lado, lo que ya hemos hablado un poco, ¿no? De pasar desde un poco una relación personal a una relación profesional, ¿no? Respecto a esto de las fundaciones y que no sea, digamos, como por una posible conexión nepotista, ¿no? Y de mucho poder, ¿no? Además. Y, además, por otro lado, todo lo que se podría decir respecto a una lectura feminista, ¿no? Que es efectivamente de pensar, pero qué significa históricamente ser primera dama, ¿no? En general, es ser un complemento, ¿no? O sea, en el fondo, tu rol es, en el fondo, ser como buena madre esposa y, de alguna forma, como primera madre de la nación, ¿no? O sea, históricamente, ¿no? Mucho de esto, lo que estamos hablando antes, ¿no? Este programa como más bien de bienestar, se enfocaba en mujeres y infancia, ¿no? Y se pensaba así porque era como, como era la madre de la nación, entonces era su rol, ¿no? Como cuidar a la gente, ¿no? Que, de alguna forma, era más pobre, ¿no? Que necesitaba más ayuda. Y ahí es donde, claro, lo que estamos diciendo antes, que efectivamente eso, durante la dictadura, se convirtió en una relación muy clientelista y de acumular mucho poder. Y yo creo que actualmente lo que se está tratando de hacer es efectivamente como replantear, en realidad, qué significa esto de ser pareja de, ¿no? En este contexto. Y yo creo que también lo que estamos hablando antes, claro, han habido en otras partes del mundo, por ejemplo, esto de mujeres también, primeras ministras, presidentas, también incluso mujeres, digamos, lesbianas, ¿no? Que han tenido sus parejas, ¿no? También mujeres, en el caso de tal vez Islandia es como más conocido, o incluso también hombres gay que también han llegado, digamos, a ser presidentes, primeros ministros. Entonces yo creo que también es como, ¿no? Como replantearnos un poco, claro, ¿qué significa este rol? ¿Tiene que ser una relación heterosexual? ¿Tiene que ser una relación, digamos, tradicional, así, de una familia? No, yo creo que en realidad, claro, es como una forma de acompañar, como dijo la misma Irina, y yo creo que de alguna forma acompañar, pero también a través de sus propias fortalezas. O sea, lo que estamos hablando antes, ¿no? Irina también es una tremenda política. Ella, dentro de Convergencia Social, estaba a cargo del Frente Feminista. Es una mujer que tiene su propia trayectoria, digamos, dentro del partido. Yo creo que en ese sentido también ella va a tener, digamos, como también ciertos objetivos políticos. Ella ha dicho que no va a buscar, digamos, como ningún cargo, ni tampoco puesto político, digamos, elegido. Pero yo creo que igual es una mujer muy power. Y efectivamente yo creo que va a tener también algo que decir. Y yo creo que lo que tú dijiste, Emi, respecto a eso, de querer destacar ciertas temáticas, como por ejemplo, infancia trans, el tema LGBTQ. Y creo que ahí ella también va a ser muy estratégica también respecto a cómo va a ir trabajando eso. Ahora, claro, no desde esta presidencia de fundaciones, sino desde otro rol, que es igual ser una mujer feminista política visible, que igual también, evidentemente, va a tener un lugar, ¿no? Dentro, digamos, del escenario político aquí en Chile. Y de nuevo, yo encuentro que estamos hablando de una política muy astuta. Yo creo que ella ha tenido que aguantar muchos ataques. Muchos ataques en redes sociales, ¿no? O sea, por parte de la ultraderecha, o sea, cuestiones muy, muy feas. Y yo creo que ella ha aguantado todo eso. Y yo creo que con bastante, digamos, dignidad y gracias, considerando, de repente, el calibre, digamos, de los ataques, ¿no? Yo creo que tapa muchas bocas con el anuncio, porque creo que en algún momento, por errores puntuales, se le criticó muy maliciosamente de querer personalizar el cargo, arrogarse una representación que no tenía. Y aquí queda muy claro que ella siempre estuvo trabajando por terminar con la lógica de este cargo, por cambiarlo y por justamente despersonalizarlo. Y hay una cuestión que a mí no se me puede pasar. Que es muy importante, hablócito de lo que decía Hillary, de que el cambio es el cambio de la designación de las presidencias de las fundaciones. Para que la gente que trabaja en Prodemo, Integra, MIM, etc., se quede tranquila de que su estatuto laboral, su situación, no cambia. Lo que cambia es la dependencia de la primera dama, que eso ya no existe y pasa a los ministerios. Creo que es importante recalcarlo también, para que no se entienda que aquí hay un ímpetu refundacional de cambiarlo todo de un día para otro, sino solamente queremos ir dando ese paso de despersonalizar el cargo y de darle una coherencia más con el relato que hemos tenido. Un estado moderno, ya o por profesionalismo, y no por otras razones como el pituto, el parentesco, etc. Bueno, ella de hecho lo dijo hoy, para tranquilidad también de los funcionarios que siempre se preocupan por estos cambios en la política. Que todo esto ha sido dialogado también con la fundación. Claro. Correcto. En los sindicatos. ¿Qué rol va a tener ella, ahora hablemos de Irina, de ella, de la persona, Caramanos? No, no. Cuando lleguemos a fin de año, ella va a seguir, va a ser parlamentaria, le gustaría a ella postular a un cargo, quiere trabajar en alguna fundación en particular, ya más en terreno, más involucrada, ¿les ha confesado sus planes futuros o está concentrado nomás? Yo eso no lo sé, yo creo que, bueno, como decía Hillary, ya ha tenido un rol en el Frente Feminista de Convergencia Social, que es su partido, me imagino que lo retomará, generará otros proyectos, pero la verdad yo no me siento autorizada para delinear el itinerario de Irina Caramanos de aquí en adelante. Pero le deseo todo el éxito y sé que le pondrá todo el empeño que le puso también estos meses al rol y a los cambios que están generando. Estábamos hablando de primeras damas que hicieron historia. Mira, para contar algunas cosas, usted profesora se engancha con eso. ¿Cuándo por primera vez en Chile hay alguna referencia, entiendo yo, de esto de primera dama? Entre paréntesis, en la colonia la esposa del gobernador ocupaba un rol importante, y en algún periodo se le llamó la presidenta, el presidente, por supuesto, de la época, que era con título gobernador, pero presidía la real audiencia, de ahí viene presidente. Bueno, a mediados del siglo XIX se dice que aparece esta figura, sobre todo es la esposa de Manuel Montt, la señora Enriqueta Pinto Garmendia. Por Pinto Garmendia es obvio que es hermana de Don Aníbal Pinto Garmendia, que fue presidente para la Guerra del Pacífico, entre paréntesis. O sea, era una de las familias más aristocráticas de Chile y Argentina, porque se unían familias de los dos lados. Bueno, en 1846 se fueron a vivir a La Moneda, y ahí ella asumió más roles. La primera mujer que tuvo incluso oficina, la señora Rosa Backman, la Miti, como le decían sus amigos, tuvo oficina propia en La Moneda, pero el imaginario es obviamente Don Juanita Aguirre de Aguirre Cerda, Juanita Aguirre Luco, también una mujer muy aristocrática, y que tenía parentesco con el presidente Pedro Aguirre Cerda, pero Don Pedro era de los parientes pobres. Según cuenta la historia, allá en Calle Larga, acá en la quinta región. Vamos al rol de primeras damas. ¿Qué nos puedes contar de cómo evolucionó esta institución? Porque pasaron de detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Detrás, decían. Ahora es detrás de una gran mujer a veces hay un gran hombre. O una gran mujer. O una gran mujer. Ha cambiado ese concepto de tutelaje, ¿no? ¿Qué podemos hablar de las grandes primeras damas que jugaron roles importantes en la historia y que quizás incluso fueron más decisivas que su marido? Yo creo que igual es un navaje de doble filo, ¿no? Eso de una primera dama muy poderosa. Porque efectivamente, tal vez las más recordadas por poderosas, como lo que tú mencionaste, ¿no? Eleanor Roosevelt o la misma Hillary Clinton, fueron muy criticadas, ¿no? Siendo primeras damas, porque efectivamente, se metían en política y de alguna forma se pensaba que estaban de alguna forma transgrediendo, ¿no? Como un cierto límite, ¿no? Yo creo que hay un poco también este como conceptualización bastante machista o misógena, ¿no? Que un poco como Lady Macbeth, ¿no? La idea de como la mujer, ¿no? Que tiene como esta mala influencia, ¿no? Por sobre su marido. Y sin duda yo creo que Hillary Clinton, por ejemplo, fue muy, muy, muy criticada por los medios. Porque además ella fue la gran impulsora de la reforma de salud. De salud. Y efectivamente se vio como de alguna forma... Y ella además no solamente impulsó eso, ¿no? De una reforma de salud, sino que también ella había dicho, ¿no? Había sido una abogada muy exitosa, de que ella no era ese tipo de mujer que se daba en casa y horneaba galletas. Y eso fue como una cita que encendió la pradera. O sea, todo el mundo, pero ¿cuál es el problema con... Con las galletas. Con las galletas, estar en casa, ¿no? Y como que efectivamente ella se tuvo que modificar, ¿no? Su imagen pública. Y a poco andar apareció en unos vestidos, ¿no? Con el pelo suelto. Porque efectivamente afectó, ¿no? Esto de, digamos, el gobierno de su marido. Y yo creo que además, si pensamos en la figura, ¿no? De Michelle Obama. Ella dice que efectivamente lo que quiso hacer era evitar ser Hillary Clinton, ¿no? O sea, también de una historia muy similar, ¿no? Una abogada brillante, ¿no? En algún momento fue la jefa, ¿no? De su marido. Pero al asumir o esto de entrar en esta carrera política, tener que un poco como abandonar, ¿no? Sus propios planes, su propia carrera, ¿no? Y asumir este rol. Ella al final impulsó este programa, ¿no? Respecto a nutrición, respecto a ejercicio, ¿no? La obesidad infantil. Y de alguna forma como que tuvo como su propio sello, ¿no? Como primera dama. Muy, muy, muy querida. O sea, yo diría tal vez una de las más queridas en como la historia más reciente de Estados Unidos. Y de hecho... Muy querida. Muy querida, ¿no? O sea, efectivamente tanto la Cecilia Morel, de hecho, trató de adoptar un poco su propio programa, ¿no? Así como para Chile. Después la misma Melania Trump, ¿no? Que trató un poco también de hacer cierta cosa, ¿no? Esto de copiarle, ¿no? Un discurso. Que después como repitió, ¿no? Después se aguantó. Parece que con el marido no funcionaba la dupla y como que se anduvo medio... Claro, bueno, es que yo creo que... Estaba difícil. El hombre no era fácil. Sí, más encima con un marido súper machista, ¿no? Y donde ella también de alguna forma... Yo creo que tenía eso de lo difícil de tener que asumir como un rol que tampoco le interesaba mucho, ¿no? Pero yo creo que efectivamente yo creo que hay esto de primeras damas que asumen demasiado poder, que como que transgreden como su lugar como apropiado en la política, como Clinton, como Roosevelt, y son muy criticadas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, muchas de las mismas parejas, ¿no? Así como de presidentes o primeros ministros, siempre tienen que estar ahí como de alguna forma cuidando, ¿no? Un poco esa relación y de alguna forma mucho de eso también es como bien machista en el fondo, ¿no? O sea, es esto de como que en el fondo tú estás ahí como pareja de, compañera de, no mostrarte como demasiado empoderada porque al público como que no le va a caer muy bien ese tipo de mujer, ¿no? Entonces también hay como mucho de eso de como suposiciones sobre qué debería hacer la mujer como pareja y en el fondo es un poco como más que nada cumplir con ese rol, ¿no? Como pareja, como madre, como esposa, pero no necesariamente tener como su propia vida política.